¿Qué onda guacho? Bueno, como siempre no sé cómo comenzar el video, así que vamos a ir al grano. Para los que lo sepan, bueno, obviamente casi nadie lo debe saber, son simplemente mis amigos de toda la vida. Yo tuve varios canales de YouTube y de hecho este fue mi primer canal de YouTube y ahí pueden ver mi carita de hámster, esto fue en 2012. O sea, si te pones a pensar no fue hace mucho, pero es como que entre los 11 años y los 18 como que tu cuerpo cambia mucho. Y nada, yo creo que va a ser muy divertido porque era bastante rancio, lo sigo siendo, pero era como un, o sea, ojo, 60 visitas en su momento. Igual, bueno, es hace 5 años, 5 años y 60 visitas. Bueno, vamos a ver el video. Hola amigos y amigas, acá les traigo un video sobre... ¡Infancia! Bueno, en su momento yo no sabía editar y entonces ponía las risas corte desde la computadora y eso está grabado con la webcam de la computadora desde YouTube. Por eso se ve estampar el orto y... y bueno, era precario pero le ponía onda. Por chico, por favor. No, 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 no sabía hablar, se dieron cuenta que, tipo, no sabía hablar, tipo, por chico, que, tipo, hablaba en francés. A ver, a ver, o sea, en este video vamos a hablar sobre la... ¡Infancia! Bueno, era un virgo, hay cosas que todavía no cambian. Ay, por Dios. Bueno, en el video de hoy les contaré, no tuvieron infancia, por ejemplo. Les fui a... O sea, me encanta porque tenía 11 años y yo quería hablar sobre la infancia y, tipo, de cómo la gente no tuvo infancia. ¡Qué grande! Y nunca mataron a sus hermanos. ¡No! A tu hermano o a tu alma gemela con una metralleta no tuvieron una infancia. O sea, entiende que estoy diciendo que si nunca mataron a alguien prácticamente no tuvieron una infancia. Tipo, estaba re loco. Los efectos de sonido... ¡Claro! Sí, hijo de puta... Ahí no sé si lo habrán escuchado, hay un hijo de puta, era porque mi hermano estaba ahí en la cama. Estaba ahí en la cama y nada, me ayudaba con los coritos. Si no usaron el Angry Bird explosivo como bomba para matar a su hermano. Bueno, les doy el resumen del video. Les digo de que no tuvieron una infancia porque nunca mataron a su hermano o a su alma gemela, que en su momento, alma gemela le decía yo a su pareja, ¿no? No sé por qué le decía alma gemela, estaba re perturbado. Pero vamos con otro videito. Bueno, este se llama El casco contra los ovnis. Yo me acuerdo que este casco lo había hecho porque el Rubius se había hecho uno. Yo era re fan del Rubius. Y se había hecho uno porque era el año de los ovnis, de que en 2012 se iba a acabar el mundo, no sé si se acuerdan. Hola amigos y amigos, seguramente me ha... Ok, te suelo el volumen porque no te escucho una mierda, venja. Me encanta el pelo que tenía, era re fachero, era alto rockstar, boludo. Corté un poco más largo y era un Axl Rock. Bueno, la verdad que ahora que pienso este también viene a su una mierda, así que vamos a ir a otro. Este me llamó la atención porque se llama El fin del mundo y dura un minuto. O sea, tranquilamente podría descargar este video y subirlo a mi Instagram. Así que voy a ver si puedo robar contenido de mi venja del pasado. Hola amigos y amigas, acá les traigo un nuevo video. Sobre el fin del mundo, el rey. Hay que aceptar que le ponía toda la onda del mundo y le ponía toda la energía. Como ahora, ¿no? Pero era como que te estaba lleno de vida el chabón. Y uno de diciembre se suye, amigo, así que... Todavía la ex no lo había olvidado. ¡Hoy se acaba el mundo! El domingo se rige un 1 de diciembre, ¿cómo lo predijeron los mayas? ¿O será que los mayas le dió vagán si no lo recibieron en el calendario? ¿Será una nueva era? ¿No convertiríamos de nuevo en homo sapiens? Pero, ¿quién sabe? Me encanta, porque hay palabras que decían que yo no sabía en qué significaba, pero las decía. Como todo pendejo, a ver. Como ahora también, como extravagante. Bueno, sí, sé qué significa. A ver, un ejemplo. Esa historia que había dicho, me acuerdo que la decía para poner la alarma en YouTube. Era cortesía a tiempo, porque tenía que poner el efecto de sonido de fondo. ¡Esta es la alarma del fin del mundo! ¡Mierda! ¿Qué está pasando? ¡No! ¡No! ¿Qué está pasando? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Que Dios me ayude! ¡Que Dios me ayude! ¡Que Dios me ayude! ¡Que Dios me ayude! ¡Ajuda, mamá! ¡Ajuda, mamá! ¡Este video se acaba! ¡No me importa lo que pase! ¡Bye! ¡Mamá! Amigo es muy fuerte. Tipo, estaba sufriendo mucho. La cara, la cara que pongo, amigo. Alto. Alto facha, alto facha. Vamos a decir la verdad. Me encanta porque yo cuando quería hablar de dos temas, no es que hacía un video de un tema y otro. Tipo, los dos, aunque no tengan nada que ver. Navidad y Angry Birds. Corta, guacho. Hola, amigos y amigas. Hoy les traigo un tema que nos tiene inquietos a todos. A ver, tiene que... ¿No ves? La Navidad. Eh, sí. Y algo más. Sólido. Pero hoy van a ser dos temas. Corta. Alto gángulo. Los Angry Birds. Se me fue lo gángulo. Estos pajaritos molestos. Nah, en realidad son geniales. Estos pajaritos. Estos psicópatas, amigo. Tipo, alto bipolar. Estos pajaritos molestos. Nah, mentira. Los amo. Eh, fueron creados por... Un creador. No sé. Bueno. Yo me quería ser el que sabía. Y tipo, tío, corte cuando chamuyas en el oral. Tipo, fueron creados... Por un creador. Voy a contar la historia. Los Angry Birds empezaron como un juego celular de un rompecabezas. Esto lo había buscado en Wikipedia. Pero nada, guacho. Vamos a dejar el video hasta acá. No sé cuánto va a durar. Yo trato de poco a poco subir un minutito mis videos. Porque me cuesta, tipo, que duren mucho. Podría seguir reaccionando. Pero a mí ya se me hace medio pesado para ustedes. Tipo, no es que a mí me aburra. Yo por mí me veo todos los videos que tengo. Pero bueno. Vamos a dejar un poquito, ¿no? Así que nada. Muchas gracias, gente, por ver el video. Gracias por el video. Y nada, guacho. Tomen agua. Hola, ¿qué tal? Tengo que hacer tiempo hasta que este video llegue a los 6 minutos. Chau.